Tranquilo, cariño. Te ruego que no llores. Por favor, mi amor. ¿Meriem? Te lo agradezco. Sabía que podía contar contigo. Vine en cuanto llamaste. ¿Cómo fue que tu esposo salió libertad? Recuerdo que el juez le dio muchos años. El hombre por poco te mata. ¿Cómo consiguió salir? No sé responderte. Tal vez su abogado abrió la causa. No sé cómo lo logró. Y me asusté mucho al saberlo. No sé qué hacer, amiga. Ahora Yelal debe estar buscándome. Sé que me matará cuando me encuentre. Que no va a tener ni un poco de piedad. ¿Qué harás entonces? Me iré. Tomaré a mi bebé y me iré lejos. No tengo otra opción. No puedes huir toda la vida, amiga. Vamos a la estación de policía. Contémosles todo. Olvídalo. Imposible. Si lo encierran, volverá para buscar vengarse. Tenemos que escapar de la ciudad, donde no pueda encontrarnos. Pero antes, hay algunas cosas que tengo que resolver. Aunque se me dificulta un poco con Hassan. Necesito ayuda. ¿Podrías cuidar a Hassan hasta mañana? Resolveré más rápido todo sin él. Es muy buen niño. No debería darte problemas. Si me extraña y se pone a llorar, pon esto junto a él. Al olerlo, dejará de llorar. Ya conoces a Yelal. Si me encuentra, me matará a Gulzum. Me matará. Además, lastimará a mi bebé. Es solo por un día. Mira, tu mamá te dejó esto. No llores y ayúdame. La víbora no debe escucharte o nos echará. La víbora no debe escucharte o nos echará. La víbora no debe escucharte o nos echará. No deben atraparnos, Hassan, no, cariño. En fin, luego estarás con tu madre. Te cuidaré hasta que ella llegue. Resolverá sus problemas. Y te llevará a vivir a un lugar donde estarán a salvo. Vamos a la mansión. No deben astruggas. ¡Ayúdame, te veo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, te veo! ¡Ayúdame! Meryem estaba en este vecindario. Si alguno sabe dónde está, o si huyó, que hable de una vez. Yo no la he visto, patrón. Yo tampoco. No, señor, yo tampoco. Al que se atreva a engañarme, se lo haré pagar muy caro. Nunca en mi vida le he mentido, señor. No estamos mintiendo. No, no lo hemos visto. Parece que quieren que incendie el vecindario. ¿Creen que pueden engañarme? ¿Cómo es posible que ninguno haya visto a mi esposa y a mi hijo? No sabemos nada. No sabemos nada. ¿Por qué no siempre? No sabemos nada. Lle Mex